Música Damas y caballeros, muy buenos días. Antes de iniciar esta ceremonia, quisiera pedirle a todos los asistentes, por favor, apagar sus celulares para evitar interrupciones durante este evento. Asimismo, comunicarles que las salidas de emergencia se encuentran debidamente señalizadas a los extremos de este recinto. Sean todos ustedes bienvenidos a la Universidad San Ignacio de Loyola. Hoy, martes 6 de septiembre, llevaremos a cabo el conversatorio México y Perú ante el desafío de la globalización. Esta mañana contamos con la presencia del excelentísimo señor embajador Ricardo Luna Mendoza, canciller de la República. Licenciado Raúl Díaz Canseco Terri, ex vicepresidente del Perú y fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Señora Ingrid Irribarren, presidenta de Viva en el Mundo. Excelentísimo señor embajador Ernesto Campos Tenorio, embajador de México en el Perú. Excelentísimo señor embajador Julio Ogarro, embajador de Perú en México. Señor Manuel Díaz Cabral, señor Oscar González Rocha, señor Javier Sordo, señor Manuel Arroyo, señor Daniel Muñiz, señor Humberto Chávez, señor David Suárez, señora Cecilia Cruz, señora Socorro Flores, señor Roque Benavides. Señor Ricardo Márquez, señor Roberto Abusada, señor Manuel Arroyo, distinguido señor Hernando de Soto, señor Daniel Muñiz, señor José Picasso, estimado señor Juan Manuel Ostoja, gerente general de esta casa de estudios. Distinguidos miembros del directorio de la Universidad San Ignacio de Loyola, distinguidos vicerectores, decanos, directores de carrera. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Miembros de las Fuerzas Armadas, distinguidas personalidades, estimados periodistas, señores alumnos. Para dar inicio, invitamos al licenciado Raúl Jescanseco Terri, ex vicepresidente del Perú y fundador presidente de esta casa de estudios, a dirigirnos las palabras de bienvenida. Distinguido amigo y canciller de la República, don Luna, apreciada Ingrid, queridos miembros y amigos de la Embajada de México en el Perú, Distinguido embajador peruano en México, distinguidos empresarios, señores congresistas, amigos todos. Quisiéramos agradecer en primera instancia la presencia de nuestro canciller, que a pesar de su recargada labor, se ha dado un tiempo de venir hasta aquí a La Molina, que es todo un vereninaje, y a nuestra querida Ingrid, haber dado la oportunidad a esta universidad de acoger este evento, que ciertamente será de gran trascendencia para México, para el Perú y para la Alianza del Pacífico. Estamos en los albores de un nuevo gobierno democrático en el Perú, y lo que estamos haciendo los peruanos y los mexicanos y los miembros de la Alianza del Pacífico, teniendo los puentes necesarios para hacer de esta Alianza del Pacífico una gran posibilidad de desarrollo. Y una de las cosas que nos entusiasma mucho como institución educativa, es que por primera vez, en tantas negociaciones que hemos hecho, y donde me tocó algunas veces ser actor, es primera vez que se está discutiendo o conversando el tema académico, el tema de la titulación, el tema de la movilización de los profesionales en la zona de la Alianza del Pacífico. Es decir, en algún momento podremos disfrutar de la movilidad de nuestros profesionales, que los títulos mexicanos valgan en el Perú, que los chilenos y los colombianos valgan en nuestros países, y que podamos enriquecer nuestra propuesta de desarrollo académico en estos cuatro países. Todos coincidimos aquí, que aquel pensamiento feliz que tuvo el presidente Belaunde cuando se quería referir al tema del conocimiento, nos decía que la única manera de distribuir riqueza en países en vía de desarrollo, como el caso nuestro, era la justa y equitativa distribución del conocimiento. ¿Qué duda puede caber, queridos amigos, queridos empresarios, diplomáticos, amigos de esta casa, que estamos ante ese elemento feliz? Nuestro país en los últimos tiempos ha hecho un acento importante en buscar a los jóvenes talentosos, de escasos recursos en los colegios públicos, y se ha hecho un esfuerzo en los últimos años sin precedentes porque hay más de 100.000 jóvenes humildes que están estudiando hoy en las mejores instituciones de educación superior del país, totalmente subsidiados por el Estado, y muchos no se han dado cuenta que va a venir una tremenda transformación cuando esos jóvenes dentro de cuatro años o cinco terminen sus estudios con excelencia porque son alumnos extraordinarios y regresen a sus regiones. ¿Qué va a suceder cuando esos ashenincas, machinencas, regresen a sus tierras? Pues la calidad de gestión de esos pueblos va a mejorar. Ciertamente tendremos la vacuna contra la corrupción porque son chicos sanos, con muchos valores, con mucha gratitud para el país, y si a eso le agregamos esta gran oportunidad que se están dando estos cuatro países de la Alianza del Pacífico, de que los títulos nuestros se puedan convalidar casi en forma automática, vamos a lograr tener profesionales de más alta calidad y al mismo tiempo pasarles el mensaje a nuestros jóvenes, aquello que a ustedes y a mí nos dijeron siempre nuestros padres, nuestros abuelos, aquello que no cambió, que el que estudia triunfa. No hay manera de mantener los números de crecimiento en nuestro país y en nuestra querida América Latina si no seguimos invirtiendo en el conocimiento. Conocimiento que va cambiando a cifras agigantadas, que va trastornando al mundo y donde hay herramientas, como iremos en el recurso de la mañana, inéditas, como por ejemplo que gracias al Internet y a las redes, hoy la empresa de taxis más grande del mundo, que es Uber, no tiene un solo taxi. Y si estamos ante un mundo cambiante, y es por eso es muy interesante y trascendente ver cómo tendemos los puentos con México, que además hoy es el segundo socio comercial más importante del Perú en la región. Yo recuerdo cuando era vicepresidente del Perú y recibí el encargo del presidente Toledo de aumentar las frecuencias desde y hacia México. Y había muchas limitaciones porque Aeroméxico no quería más frecuencias. Nuestra línea aérea de bandera LAN quería entrar a México y estaba todo totalmente entrampado. Tuvimos una reunión con el presidente Fox en aquella oportunidad y gracias a la intervención directa de él se generaron muchas más posibilidades y hoy en día el número de frecuencias que tenemos entre Perú y México son muchas más y triple y cuádruple de los que eran antes. Y el último comentario que puedo compartir con ustedes, queridos amigos mexicanos, hermanos del Perú, es que yo estaba muy interesado también porque aparte de ser vicepresidente, era ministro de Comercio. Y le pregunté al presidente Fox si había alguna posibilidad de que nos convoque en una reunión en México para conversar con los marqueteros, con los gurús mexicanos que habían posesionado el tequila mexicano en el mundo porque eso es lo que queríamos hacer con el pisco peruano. El presidente Fox nos hizo una reunión en México y nunca me voy a olvidar cuando con todos estos empresarios y técnicos mexicanos me decían, señor Ticaceco, usted quiere posicionar el pisco en el Perú como nosotros hicimos con el tequila. Lo que tiene que hacer es lo que hemos hecho en México. El 80% del tequila producido en México lo consumimos los mexicanos. Nunca me voy a olvidar una conversación muy larga que tuve con Pedro Pablo Kuczynski, nuestro actual presidente, ministro de Economía. Porque para dar ese paso teníamos que bajar el selectivo. Teníamos que cambiar toda una política equivocada, tributaria, trancelaria y con normas en la cancillería donde estaba nada menos que Alan Wagner determinamos también que en todas las embajadas del Perú en el mundo no había una manera de hacer un brindis que no sea con el pisco peruano. Finalmente en el Perú con el INDECOPI hicimos las normas de origen y hoy en día el resultado de esa política que se ha hecho a través de los años es que hemos más que quintuplicado, sextuplicado no solamente la producción de pisco de calidad sino que estamos exportando nuestro famoso pisco en todas partes del mundo. Por eso es que nos sentimos orgullosos que nuestra querida Ingrid nos haya escogido como institución donde también podríamos hablar en algún momento cuando estábamos negociando con México el tema del gas porque en esa época las leyes de desarrollo petrolero y gasífero en México eran muy cerradas y había un déficit importante que le daba un sabor interesante al proyecto de camisea. Bueno mi querido canciller nuevamente muchas gracias de tenerlo en su casa esta es una institución que nació en el año 1968 cuando su amigo presente tenía 20 años no la universidad nació en la Academia de San Ignacio Loyola por ahí de repente algunas de la sala estudiaron ahí a lo largo de los años esta institución pequeña que tenía 20 alumnos se fue convirtiendo en un instituto de educación superior se creó un colegio y finalmente una universidad que con orgullo y con esto termino se ha convertido en la primera universidad peruana acreditada en los Estados Unidos es decir en Estados Unidos en la ciudad de Oral como le comenté hace pocos minutos está San Ignacio University una sede que se va a comenzar a construir y que esperamos señor canciller que usted y el presidente cuando usted termina la inauguren porque si nos emocionamos ver una bandera peruana en nuestro país flamando imagínese lo que será con lo hicimos ahí en el corazón de la Florida la roja y blanca del Perú bienvenida a su casa y muchas gracias Muchísimas gracias señor presidente la universidad San Ignacio Arroyona señorita Ingrid y Barre distinguidos amigas y amigos en primer lugar permítame agradecer por la invitación para inaugurar el conversatorio México-Perú en el desafío de la globalización en el que deseo resaltar la relevancia y que nuestros países continúen trabajando por fortalecer la relación bilateral con una visión de futuro que nos permita aprovechar al máximo los beneficios de un entorno global aún en crisis pero complejo y en constante cambio asimismo antes de iniciar deseo felicitar a los organizadores en particular amigos la Unia Calcejo quien gentilmente nos recibe en esta prestigiosa casa de estudio así como a la siempre activa compatriota Ingrid y Barren gran colaboradora en el acercamiento cultural con nuestros amigos de México la vinculación entre México y Perú no solo se ve reflejada en nuestra historia y en las antiguas culturas como con las primigenias de la civilización y este hemisferio sino también en la amistad forjada entre nuestro pueblo sin embargo hoy quiero referirme al futuro pero no sin antes mencionar como anécdota que el próximo año se cumple 500 años medio milenio de la primera globalización iberoamericana que se dio en 1517 con la presencia de España en México simultáneamente con la presencia de Portugal en Cantón en Managua pues ahora estamos en otro tipo de globalización con nuestra propia agenda ese futuro conjunto que espera nuestros países y en el cual el rol que tienen ustedes los empresarios es trascendente para forjar un destino de prosperidad para nuestra gente durante los últimos lustros los vínculos entre Perú y México se han fortalecido generando beneficios concretos para nuestros pueblos el establecimiento de una asociación estratégica así lo ha reflejado elevando y sistematizando los mecanismos de diálogo al más alto nivel y dotando de contenido concreto a nuestra relación bilateral en los últimos años la balanza comercial entre Perú y México se ha incrementado en un 25% constituyéndose México en nuestro octavo socio comercial en el mundo esta dinámica ha sido impulsada por los empresarios que han apostado por las oportunidades de negocios que ofrecen tanto el Perú como México el interés es interés de las autoridades de ambos países continuar apoyando estos emprendimientos evaluando mecanismos para impulsar la diversificación de nuestras exportaciones y el acceso de nuestros productos a poco más de un mes de iniciado el gobierno del presidente Kuczynski la presencia del presidente Peña Nieto en las ceremonias del pasado 28 de julio y de la vicecanciller mexicana embajadora Socorro Flores aquí entre nosotros son un claro ejemplo de la voluntad política de nuestro socio estratégico por estrechar aún más las relaciones con el Perú lo apreciamos en toda su dimensión y lo sabremos reciclocar estamos expectantes de la reunión de trabajo que tendremos con la canciller Luis Macío a inicios del próximo año en el marco de los mecanismos institucionales de nuestros estados para evaluar los avances conseguidos ese acercamiento se potencia sin duda por la asociación que establecimos junto con Colombia Chile y la Alianza del Pacífico como ustedes saben se trata de un proceso de integración profundo innovador pragmático y flexible con metas claras y coherentes en los ámbitos económico comercial migratorio cultural de educación de cooperación y es innovador en todos esos aspectos el sector empresarial está representado en este proceso a través del consejo empresarial de la Alianza del Pacífico CEAP cual es naturalmente uno de los principales impulsores de este proceso de integración estimados amigos en este esfuerzo nuestro país se ha comprometido en alcanzar los mejores estándares internacionales en la elaboración y la ejecución de políticas públicas para servir mejor a nuestros ciudadanos además de buscar de ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE debo señalar que México miembro de la OCDE es un gran aliado en este objetivo en el bicentenario de nuestra independencia nuestros dos países han optado por modelos de desarrollo y de proyección internacional esencialmente compatibles corresponde a ustedes los agentes económicos contribuir con las sinergias del Perú y México que posibiliten encadenamientos productivos orientados al mercado global y en particular hacia el Asia Pacífico la agroindustria la minería la energía la metalmecánica la industria automotriz la informática y la innovación son solo algunos ejercicios de ese amplio horizonte que se abre ante nosotros considero fundamental escuchar a los líderes empresariales aquí reunidos de nuestros dos países para reflexionar sobre los caminos que nuestros gobiernos pueden transitar estoy seguro que esta oportunidad no será la excepción y que sus recomendaciones y sugerencias serán de enorme utilidad para nuestro gobierno pues es nuestro interés este echar las relaciones con México no solo en el ámbito político y cultural sino también en el económico y comercial muchísimas gracias muchas gracias por su palabra señor embajador a continuación invitamos a la señora Ingrid Irribarren presidente de Viva en el Mundo a que nos dirijo las palabras muy buenos días señor canciller de la república Ricardo Luna señora subsecretaria Socorro Flores señor embajador de México Ernesto Campos señor embajador de Perú en México Julio Garro empresarios amigos muchas gracias por acompañarnos esta mañana es una gran satisfacción recibir esta mañana a tan distinguido grupo de invitados y asistentes gracias a cada uno de ustedes por su presencia un agradecimiento muy especial al señor Raúl Díaz Canseco fundador de esta universidad así como su equipo por haber sumado esfuerzos para hacer este encuentro una realidad también quiero agradecer la participación en los foros de las distinguidas personalidades que nos acompañan de México y Perú gracias de forma especial a nuestros patrocinadores que hacen posible este encuentro y que hacen posible Viva México 2016 todos sabemos que el dinamismo de la actividad mundial sigue siendo cautelosa la desaceleración de China y la baja actividad industrial en Europa y los Estados Unidos ha repercutido en un contexto de bajo crecimiento para las economías emergentes conocemos todos los problemas tan serios que enfrenta Europa de orden político económico y social y por otro lado nuestros países hermanos se enfrentan radicales cambios políticos con repercusiones económicas y sociales muy evidentes en mis encuentros con círculos de banqueros industriales y empresarios en México comulgan sobre los escenarios no muy alentadores que se le presentan a México en un futuro cercano el vecino país del norte podría ser gobernado según las últimas encuestas por un republicano enemigo declarado de México contrario a los tratados de libre comercio y decidido a expulsar de Estados Unidos a millones de inmigrantes y a levantar un muro en la frontera es por ello la importancia de la sólida relación política y comercial entre Perú y México quienes jugarán un papel de gran trascendencia Perú y México se encuentran en posiciones privilegiadas para ello la economía andina demostró como pocas durante la última década y media un crecimiento promedio sostenido del 5.2% y si bien el precio de los minerales e hidrocarburos ha afectado el impulso del crecimiento para el Perú los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para este 2016 están por el orden del 3.7% de crecimiento la economía mexicana ha logrado un crecimiento estable del 2.5% en los últimos tres años con todo ambas naciones con representantes sólidas de que el libre comercio el intercambio de mercancías y la inversión directa de empresas internacionales han contribuido sustancialmente al desarrollo económico para México Perú representa el segundo socio comercial en la zona tan solo después de Brasil la inversión directa asciende a los 14.000 millones de dólares anuales con la presencia de empresas consolidadas por su extensión global como Grupo México América Móvil Grupo Salinas Interjet entre otros en cuanto al Perú la cifra de la Secretaría de Economía registra un total de 52.9% de millones de dólares no tenemos duda que éstas seguirán incrementándose con la entrada en vigor del protocolo adicional de la Alianza del Pacífico Perú y México pueden seguir intensificando y diversificando sus relaciones comerciales pero para hablar de todo ello tenemos a destacadas personalidades y autoridades empresarios que nos compartirán su visión de innovación y de desarrollo siendo la minería la inversión más grande que existe entre Perú y México hemos dedicado una mesa para este tema los dos países compiten en el liderazgo de la producción de plata y hay una colaboración e independencia importante reconocida en ambos sectores el público y el privado escucharemos también las posturas y la visión internacional de Jorge del Castillo y Hernando de Soto entonces pues tenemos la certeza de que serán horas interesantes e informativas así que bienvenidos sean todos ustedes muchísimas gracias invitamos a la señora Irribarra y a la señora de Canseco a tomar asiento en la primera fila porque daremos inicio al primer panel de este día el título del primer panel lleva México y Perú la Alianza del Pacífico invitamos al señor Roberto Abusada director fundador del Instituto Peruano de Economía a subir al escenario señora Socorro Flores subsecretaria de Relaciones Exteriores de México y al señor Javier Paulinich director general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú asimismo a la moderadora de esta mañana y del primer panel señora Cecilia Bácula nos recibimos con un fuerte aplauso aplausos gracias muy buenos días para mí es un placer estar aquí en esta primera mesa agradezco por supuesto a Ingrid el haberme convocado y a la Universidad San Ignacio de Loyola que siempre está abierta y sobre todo a su fundador presidente a Raúl de Canseco en esta oportunidad la mesa está conformada por la embajadora Socorro Flores Liera yo voy a dar una pequeña referencia a los datos de vida de cada uno de los participantes y luego lo que hemos conversado el que va a conversar va a conversar usted luego le sigue el doctor Abusada y concluye el embajador Paulinich la embajadora Socorro Flores ingresó al servicio diplomático de México en 1992 y actualmente se desempeña como la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana ella tiene una gran experiencia en temas internacionales ha sido responsable de organizar entre otras la vigésima cuarta cumbre iberoamericana la novena cumbre de la Alianza del Pacífico la sexta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe y además es una funcionaria con mucha experiencia en negociación internacional ha participado en la negociación de distintos instrumentos internacionales en materia de derecho internacional público derecho penal internacional y cambio climático el siguiente expositor será el doctor Roberto Abusada el doctor Abusada es economista graduado en la Universidad Católica del Perú con una maestría en la Universidad de Cornell y luego optó por un grado de doctor en la Universidad de Harvard ha sido docente universitario ha sido dos veces viceministro tanto de economía como de comercio y en la actualidad es el director de diversas empresas y presidente del Instituto Peruano de Economía una entidad sumamente reputada sumamente respetada y el doctor Abusada tiene una opinión académica y técnica reconocida y luego vamos a tener en representación de nuestra cancillería al embajador Javier Paulinich él es el coordinador del Perú para la Alianza del Pacífico es un representante de la cancillería que además tiene mucha experiencia en este tema y maneja lo vinculado a la Alianza del Pacífico con toda solvencia y es un placer tenerlos a ustedes tres embajadora les cedo la palabra creo que podríamos tener unos 15 minutos para su exposición si le parece muchas gracias muchas gracias Cecilia y muchas gracias buenos días a todas y a todos muchas gracias al doctor de la gracias a Miracio de Loyola Raúl Díez Canseco a Ingrid y Valle al canciller Luna que también hizo algunos comentarios sobre la importancia de la relación entre México y Perú veo en el público a varios amigos embajador Ernesto Campos muchísimas gracias y Julio Garro sin duda con un trabajo espléndido que lleva a cabo en México para fortalecer aún más esta importante relación entre México y Perú y la verdad es que es un enorme gusto compartir este panel con Javier Paulinich y con el doctor Roberto Abusada para hablar de un tema que es realmente importante dentro de la relación entre nuestros países y que tiene que ver con la Alianza del Pacífico pero quizás antes de hablar de la Alianza del Pacífico quisiera decir algunas palabras sobre esta relación tan fuerte tan sólida y tan importante que existe entre México y Perú somos países que compartimos todo compartimos historia compartimos idioma compartimos una visión de desarrollo que es la que nos ha permitido ir ampliando y fortaleciendo cada vez más nuestra relación déjenme por ejemplo mencionar que solamente en el transcurso de los últimos años los presidentes Humala y Enrique Peña Nieto se encontraron en 22 ocasiones y en lo que va del actual gobierno del presidente Kuczynski ya se han visto en dos ocasiones una en la cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Varas y la siguiente durante la toma de posesión del presidente Kuczynski en donde estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto y quizás esto demuestra la cercanía la importancia que otorgamos los dos países a nuestra relación y el trabajo constante que venimos haciendo día a día para encontrar nuevos espacios de colaboración por eso sé que el embajador Garro tiene pues enorme trabajo en México y realmente tenemos una relación muy cotidiana quiero mencionar en el caso de la Alianza del Pacífico algunos datos que son relevantes para ver la importancia que tiene este proyecto de integración profunda entre las economías de cuatro países de América Latina y por ejemplo quiero mencionar cuál es la suma de nuestras capacidades porque ya que estos cuatro países representamos una verdadera potencia regional por ejemplo una tercera parte de la población de América Latina y el Caribe está en estos cuatro países el 39% del producto interno bruto de la región está también en estos cuatro países lo que nos convierte entre la séptima y la octava economía del mundo acumulamos más del 50% del comercio internacional de la región captamos casi el 40% del flujo de inversión extranjera directa tenemos una red entre los cuatro de más de 50 tratados de libre comercio que nos facilita el acceso a 60 mercados en el mundo producimos y esto ya también se mencionaba hace un rato 41% del cobre 39% de la plata 12% del oro en el mundo y 7% de las exportaciones pesqueras contamos con el 12% de las reservas de gas natural en América Latina y el Caribe y el 40% de la electricidad se genera a partir de fuentes renovables de energía además de que somos considerados países mega diversos además en materia turística y gastronómica somos también una potencia y tenemos una enorme herencia cultural que incluso podemos apreciar en las fotografías que tenemos que tenemos detrás entonces son muchas las cosas que nos unen y las que nos han llevado a generar este proyecto común que es la alianza del pacífico y que lo que busca es de manera gradual de manera muy objetiva y teniendo en presentes los obstáculos y las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos en materia de desarrollo ir avanzando hacia una integración profunda que no tiene límites que no tiene límites sino que está marcada por la objetividad de nuestra realidad y por esa ambición enorme de constituir un espacio libre de integración para la libre movilidad de bienes personas servicios y capitales y hemos ido avanzando en estos cinco años que tiene desde la creación de la alianza del pacífico teniendo logros muy importantes en cada uno de estos cuatro pilares y por supuesto también teniendo enormes retos muchos de los cuales ya mencionó Ingrid hace un momento cuando daba sus palabras de bienvenida y quiero mencionar entre estos logros lo que es la entrada en vigor del protocolo adicional al acuerdo marco que entró en vigor en el año apenas hace un par de meses se adoptó en 2014 en Cartagena Colombia y entró en vigor el pasado primero de mayo y con esta entrada en vigor lo que hace es liberalizar de manera inmediata el 92% del comercio de bienes y servicios entre los cuatro países de manera que hoy en día la alianza del pacífico es un área de libre comercio de bienes y servicios y el restante 8% porque mencioné que el 92% fue liberalizado de manera inmediata el 8% restante estará siendo liberalizado en plazos que concluirán a más tardar en el año 2030 y esto nos genera un mercado muy importante como mencionaba una tercera parte de la población de América Latina y el Caribe está en estos países pues es un mercado de 210 millones de personas el segundo pilar que tiene que ver con la libre movilidad de valores bueno tiene que ver con una de las metas específicas que se logró que es la creación del mercado integrado latinoamericano Mila que ha dado lugar al mercado bursátil más grande de América Latina y el Caribe por el número de compañías listadas y por el tamaño de capitalización este mercado ya es una realidad las cuatro bolsas de valores de los miembros de la Alianza del Pacífico están interconectadas y este es un proceso en curso con la participación de los ministerios de finanzas que están buscando nuevos proyectos nuevos programas para ampliar esta integración en materia financiera lo que tiene que ver con otro de los pilares de la Alianza que es la libre movilidad de personas tiene que ver con la eliminación de visas que se dio de manera inmediata y que se ha traducido en una movilidad importante de personas que ha tenido que ver que en el caso de México ha significado un aumento del 103% de visitantes entre 2012 y 2015 y en el caso de Perú un 76% ha sido el aumento de los visitantes que provienen gracias al tema a la eliminación de visas y esto genera un enorme potencial en materia turística que también hemos visto materializarse en los años siguientes y otro pilar que tiene que ver con la cooperación y es uno al que ya se ha referido el rector de la universidad y que tiene que ver precisamente con lo que es la plataforma de movilidad que es lo que significa que es uno de los proyectos importantes de colaboración de la Alianza del Pacífico en el que los estudiantes reciben becas a la fecha se han integrado se han entregado sobre la base de esta plataforma de movilidad académica 1200 becas que ha permitido a estudiantes de los cuatro países realizar estudios de pregrado y posgrado en las universidades y este es un vehículo importantísimo para facilitar el conocimiento de nuestros estudiantes y el acceso a culturas y otras formas de vida y que corroboran la enorme cercanía que hay entre los cuatro países que generamos y que conformamos la Alianza del Pacífico pero por supuesto un brazo importante de la Alianza y que es uno de los que ha permitido lograr pues metas importantes en estos cinco años es el apoyo del sector privado lo que es el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico con sus capítulos en cada uno de los países ha permitido que haya un diálogo constante entre el sector privado y el gobierno que es el que va definiendo muchos de las áreas de trabajo y de colaboración conjunta con las que vendremos discutiendo temas y armando proyectos a lo largo de la vida de la Alianza del Pacífico que además se reúne de manera constante tenemos no solamente la cumbre que es el máximo órgano de decisión de la Alianza del Pacífico que está integrada por supuesto por los presidentes de los cuatro países pero también hay un grupo de alto nivel y una serie de grupos técnicos estos grupos técnicos y el grupo de alto nivel se reúnen por lo menos entre tres y cuatro veces al año para dar seguimiento a la agenda que definen los presidentes y de manera conjunta ir avanzando en la conformación de cada uno del cumplimiento de los mandatos de los presidentes por lo tanto es un esquema dinámico que se alimenta mucho de cuáles son las necesidades de cuáles son las problemáticas y la definición de metas muy concretas que es la que nos permite ir entregando cada año a los presidentes resultados concretos ahora ya mencionaba la importancia de la entrada en vigor del protocolo adicional que establece toda esta área de libre comercio pero por supuesto sabemos que hay todavía retos por ejemplo el comercio intra alianza todavía es pequeño a pesar de que el comercio entre cada uno de los miembros ha venido aumentando y en el caso de entre México y Perú ha registrado un aumento constante a lo largo de los últimos diez años sin duda todavía los números siguen siendo pequeños comparados con el potencial que existe entre los países ¿qué es lo que buscamos? buscamos impulsar a las pequeñas y medianas empresas hay que recordar que aproximadamente el 97% del empleo en los países es generado por pequeñas y medianas empresas y microempresas y por lo tanto uno de los objetivos de la alianza es precisamente fortalecer el trabajo en las pequeñas y medianas empresas y generar encadenamientos productivos que permitan que estas empresas tengan mayor presencia a nivel mundial ¿cómo se hace eso? a través de una serie de mecanismos que también se han puesto en marcha en el marco de los grupos técnicos de la alianza del pacífico y uno de ellos se vio recientemente en la cumbre de Puerto Varas con la creación del fondo del capital emprendedor que es lo que va precisamente a apoyar es un mecanismo de apoyo para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener espacios de internacionalización y un trabajo en curso es el de generar estas nuevas encadenamientos productivos que nos permitan figurar todavía más como alianza del pacífico hacia otros mercados una iniciativa que se está llevando a cabo en estos momentos tiene que ver con la pesca yo había mencionado hace algún rato que los cuatro países de la alianza del pacífico pues generan el 7% de la pesca mundial y hay una iniciativa que lo que busca es facilitar los esquemas de comercialización de la pesca de los cuatro países de la alianza del pacífico a través de una marca específica que está siendo creada en estos momentos en fin el potencial es enorme el trabajo está en curso la alianza del pacífico es un espacio realmente gratificante porque es un espacio en el que los cuatro países con una visión común identificamos cuáles son las barreras y vamos trabajando para resolver esto no quiere decir que sea fácil hay muchos rechos en el camino ya mencioné algunos pero esta voluntad política que ha trascendido gobiernos creo que es importante también mencionar que a lo largo de estos cinco años ha habido cambios de gobierno en tres de los cuatro países miembros solamente ayudan a ir fortaleciendo los objetivos de este proyecto de integración así es que cuando hay el trabajo conjunto con el sector privado cuando hay también toda una plataforma forma de apoyo a los estudiantes de definición de los retos sin duda el camino es mucho más fácil y así ha sido porque entre los cuatro países hay no solamente un mayor entendimiento de los retos sino también una voluntad muy clara de seguir avanzando juntos para que este proyecto que es la alianza del pacífico se concrete en el menor tiempo posible con ambición pero también de manera objetiva así es que con esto cerraría muchas gracias muchas gracias gracias embajadora Flores quizás como una acotación pequeña a mí me gustaría añadir que son 49 países los que miran de manera expectante este esfuerzo de América Latina y creo que los que firmaron la declaración de Lima en el 2011 quizás no podían imaginar el impacto que este esfuerzo de cuatro países de la región iba a generar deseo la palabra al doctor Abusada quien ya presenté para que él nos dé sus apreciaciones al respecto gracias Cecilia yo voy a tomar ventaja de la exhaustiva descripción que ha hecho la subsecretaria Flores para referirme un poco por qué este entusiasmo por qué este entusiasmo lo hemos sentido antes por muchos esfuerzos de integración en América Latina desde la LALC después convertida en ALADI desde el mercado con un centroamericano el grupo andino el MERCOSUR y de pronto vemos que todos esos esfuerzos han quedado algo pasmados y hay que entender por qué terminada la la segunda guerra mundial todos nuestros países en América Latina vimos a la integración como un como un medio muy importante de desarrollo y hay que tener en cuenta que muchos admiramos también en todo el mundo el desarrollo industrial como una manera de progreso económico la única manera ya nosotros teníamos éramos grandes exportadores de materia prima y también hemos tenido industrias en nuestros países a comienzos del siglo el pasado pero ahora no veíamos otra manera de avanzar y surge esta gran idea de sustitución de incorporaciones y necesitamos un bocado más amplio la integración entonces era una cosa lógica sin embargo todos estos países siempre estuvieron cerrados al momento y eso es algo que realmente hizo que los procesos marchen lentamente además estas iniciativas normalmente venían de arriba a abajo del sector público hacia el sector privado y habían burócratas decidiendo temas técnicos empresariales de planificación etcétera que no necesariamente estaban en el mundo globalizado de negocios que vivimos hoy día este proceso de sustitución de importaciones se agotó muy rápidamente en América Latina y México en este sentido fue pionero mi amigo Jaime Serrapuche fue el negociador del tratado de libre comercio de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos es más él creo que él personalmente hizo el trabajo duro me imagino que inclusive lo ha escrito y a partir de ese de esa apertura de un país de América Latina al país más desarrollado del mundo como que se quiebra la idea de los procesos de integración cerrados Chile fue el siguiente y luego después del desencanto generalizado que ocurrió después de la crisis de la deuda las décadas perdidas de desarrollo latinoamericano surge un movimiento de buscar apertura al mundo como una manera de promover desarrollo y en realidad nuestros países los países que se abrieron descubrieron que promovieron más industria más competitiva y con mucha mayor posibilidad de crecer no en un ámbito cerrado sino en un ámbito mundial al mismo tiempo pensando en nuestros consumidores este proceso se ha ido dando en toda la región latinoamericana que mira al Pacífico entonces muchos de nosotros que hemos sido fuertes críticos de los procesos de integración latinoamericanos hemos sido los que más hemos promovido que si ya no somos abiertos a los países más competitivos del mundo sería ilógico no abrirnos entre nosotros qué miedo le vamos a tener qué miedo vamos a tener entre nosotros si efectivamente nos hemos abierto a aquellas economías que son líderes en cada una de las ramas industriales en los servicios en la banca etc entonces esa es la razón porque la alianza del pacífico ha suscitado tanta expectativa y esa es la razón porque ha avanzado tanto nosotros hemos demorado cuatro años en el grupo andino para tener una zona de libre comercio la zona de libre comercio como dijo la licenciada se ha materializado para casi la mayor casi el 100% de nuestros productos es 92% y hay un problema para liberar el resto impensable entre nuestros países anteriormente entonces luego esta idea surge en el Perú y pensamos en tres países contiguos sin México es México quien ve aquí una oportunidad de acercarse finalmente a América Latina muchos en México recelan de esta mirada únicamente hacia el norte y poco interés en América Latina en realidad es México quien desea entrar y se compromete a formar parte de esta alianza tan importante ahora liberados los bienes y servicios el movimiento de personas la licenciada ha hablado de una cosa muy importante que es el tema de las bolsas de valores en realidad esta integración está en su fase inicial y tiene unas posibilidades enormes aquí la tarea es homogenizar nuestras legislaciones para que todas las transacciones que ocurran en Mila tengan el mismo tratamiento tributario otra cosa que se está trabajando son los acuerdos de doble tributación que deberían estar en vigencia entonces que es lo que podemos hacer con la alianza y por qué 49 países han solicitado ser observadores aquí no es por nada la idea de globalización cuando uno ve un producto cualquiera sea este verá que sus partes y piezas están siendo producidas muchas veces en cientos literalmente cientos de lugares con miles de proveedores entonces la industria a la que nosotros aspiramos no es la industria que fabrica un producto completo es la industria que fabrican los miles de componentes que hacen los productos finales uno piensa que la excelencia en la producción de bienes de capital de Alemania es exclusivamente alemana y sin embargo encontrarán ahí piezas mexicanas o piezas colombianas o piezas brasileras entonces con esta apertura tan tan grande nosotros vamos a tener la posibilidad enorme de ingresar de una manera mucho más fácil en las cadenas de valor mundial las cadenas de valor mundial son el mecanismo para tener industria grande servicios grandes y empresas de calidad mundial caminaba yo por una mina muy importante en la república dominicana y me sorprendió ver mucha maquinaria peruana fabricada por quizás la empresa que más se opuso a abrir las importaciones en el Perú fue una sorpresa muy agradable después me enteré que habían habido cientos de trabajadores en esta importante mina de Pueblo Viejo luego me he enterado que el Perú exporta maquinaria minera china y que se ha creado un clúster importantísimo de industrias y servicios ligados a la minería México y Perú son grandes territorios mineros importantes en el mundo como aquí se ha señalado entonces entrar en esas cadenas de valor es muy importante quiero terminar refiriéndome a un tema político este entusiasmo que ha despertado la Alianza del Pacífico y su vertiginoso avance que ha sido increíble que hoy día 92% de todos los productos que producimos en la región puedan ser puedan circular con cero tarifas con cero arancel esto se dio desde el 1 de mayo con la firma de este protocolo pero todavía nosotros no tenemos una posibilidad inmediata de entrar a todos los países desarrollados con con esta cadena de valor con esta acumulación de origen como la llaman los expertos donde todos los productos de la Alianza del Pacífico sean considerados como de un solo país eso es algo que tendremos que negociar con los Estados Unidos me parece primero y el tema político que quería mencionar es que este entusiasmo con la Alianza del Pacífico ha despertado interés de países que tienen otro esquema de desarrollo como Brasil y Argentina y desde el punto de vista político solamente político están tratando de acercarse a la Alianza del Pacífico y eso no está mal pero tenemos que tener mucho cuidado en que cualquier nuevo miembro que entre a la Alianza del Pacífico y la Cultura sea un miembro que cumpla con el enfoque de economía internacional que tiene la Alianza yo creo que por ejemplo el presidente Macri ve a la Alianza posibilidad de reforma interna en su país el Mercosur está completamente atascado es básicamente se están intercambiando bienes entre ellos han tratado de negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea llevan 15 años haciéndolo es imposible para ellos porque sus políticas domésticas no son de un tratado como el nuestro abierto al mundo ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado en no en no destinar el el carácter abierto abierto de nuestra integración ¿no? por ejemplo puede venir un país pequeño y decir bueno dejemos entrar a este país pequeño porque pero ya no con 92% de 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 liberalización sino solamente con 40% porque es un país de menor grado de desarrollo relativo bueno esa sería la sería inocular a la alianza del pacífico con un con un cáncer que lo destruiría ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que avanzar mucho más rápidamente yo creo que la parte de de bienes y servicios está avanzadísima la segunda parte en la que tenemos que trabajar es en la en la parte financiera y luego para terminar quisiera decir que podemos usar la palanca de nuestros socios en la alianza del pacífico para nuestras reformas económicas estructurales dentro de nuestros países no podemos tener sistemas financieros distintos no podemos tener sistemas de control de capitales distintos no podemos tener política monetaria distinta y lo más importante no podemos tener política laboral distinta que es un tabú en muchos de nuestros de nuestros países y vamos a poder creo yo utilizar esa homogenización necesaria entre políticas que es lo que ha hecho que es cuya falta es lo que ha hecho fracasar otros sistemas de integración para lograr lo que todos queremos que sea una economía casi íntegra la que formen estos países y que puedan comerciar libremente e integrarse libremente en una economía global muchas gracias 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 doctora usada en realidad si entendemos que la alianza del pacífico es este emprendimiento para una integración profunda con miras a la prosperidad como se define creo que el embajador Paulinich nos dará la perspectiva de cómo se está trabajando eso desde la cancillería en su condición de coordinador general gracias en primer lugar quiero agradecer a Raúl 10 Canseco a los organizadores por este importante evento no me voy a detener en la información tan apropiada que ha hecho la embajadora Socorro Flores y los comentarios de Roberto abusada sobre la alianza del pacífico más bien quiero enfocarlo desde otro punto de vista efectivamente la alianza del pacífico es el proceso o el esquema de integración más profundo y ya de alguna manera hemos agotado la parte económica y comercial o el protocolo comercial que es un tratado de libre comercio muy avanzado de última generación porque quisiera enfatizar en lo que dijo Roberto promueve la acumulación de origen y al promover la acumulación de origen entre los cuatro países eso nos va a llevar a promover también las cadenas globales de valor tanto intrarregional como globales a nivel internacional pero también nosotros aparte de contar con un pilar económico comercial bastante avanzado también hemos entrado en el pilar de la cooperación la cooperación no solamente entre nosotros como países miembros de la alianza sino hemos vinculado el interés de los 49 países observadores con una vinculación de cooperación con los cuatro países de la alianza y eso es fundamental porque le estamos dando contenido a una relación que podría ser formal siendo observadores por otra que es de sustancia y que conlleva a una cooperación de ayudarnos a buscar más competitividad en nuestras economías incluso hemos priorizado cuatro temas para esa cooperación a fin de no dispersarla queremos convertir que las actividades se conviertan en proyectos serios de cooperación de mediano y largo alcance a partir de estas cuatro prioridades educación que es fundamental en segundo lugar ciencia tecnología innovación en tercer lugar pymes la promoción de las pequeñas y medianas empresas de tal manera que con estas con estas prioridades que hemos establecido nosotros podemos con la facilitación de comercio que es la cuarta construir una relación profunda con los observadores pero no solo eso gracias a la ayuda del BID tenemos un instrumento que mapea cuáles son por ejemplo en innovación cuáles son los países observadores de la alianza más competitivos a nivel mundial elegimos los cinco mejores y a esos cinco mejores nosotros los de la alianza les proponemos construir un proyecto de cooperación vinculado con el tema de la innovación con los países más competitivos a nivel internacional en el campo de la innovación como en educación etcétera entonces como ustedes pueden apreciar no solamente nosotros buscamos una relación pasiva con los observadores sino que con ellos queremos construir en base a nuestras prioridades proyectos de cooperación importantes ese es el segundo pilar de cooperación que le hemos dado un contenido que no ocurre en otros esquemas de integración es más tenemos que aprovechar el interés de 49 países para poder convertir en una relación más interactiva con ellos el tercer pilar al que también se ha referido tanto Socorro como Roberto es el pilar financiero no podemos hablar de un esquema de integración profunda si no tenemos en cuenta la variable financiera y es que desde Paracas ya los ministros de finanzas de los cuatro países han empezado a trabajar en una agenda de trabajo para la integración financiera en cuatro áreas bastante concretas la integración financiera que vincula al Mila entre otras actividades la inversión en infraestructura el riesgo catastrófico y la gestión y transparencia fiscal que es fundamental y finalmente en una idea de expandir con cautela pero de expandir las actividades de la Alianza Pacífica está la agenda social también es decir hemos constituido grupos como por ejemplo el laboral el de salud el de educación el del medio ambiente de tal manera que nosotros podamos acompasar con toda la actividad económica productiva en todos los ámbitos de una manera coordinada entre los países de la Alianza Pacífica finalmente una de las razones del éxito de la Alianza Pacífico es la interacción permanente entre el sector privado y el sector público es fundamental nosotros el sector público tenemos que dar las orientaciones tenemos que facilitar las normas para que el sector privado que es el sector que promueve y el actor de la economía puedan tener reglas de origen competitivas e innovadoras no me quiero extender más muchas gracias gracias a nuestros tres panelistas y gracias al público asistente nos vamos